¡Canción de los dulces! Tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan cuatro! Tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan tres! ¡Te quedan tres dulces! Cuando tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan dos! Tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te queda uno! ¡Ahora todos tenemos dulces! Papi Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir Insiwinci araña Insiwinci araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Insiwinci araña Insiwinci araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Insiwinci araña Otra vez subió Insiwinci araña Insiwinci araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Insiwinci araña Otra vez subió Insiwinci araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Insiwinci araña Insiwinci araña Otra vez subió El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae El puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae Bella dama Entonces usa más madera Más madera, más madera Entonces usa más madera Bella dama La madera cederá Cederá, cederá La madera cederá Bella dama Entonces usa más ladrillo Más ladrillo Más ladrillo Más ladrillo Entonces usa más ladrillo Bella dama Más ladrillo Más ladrillo Más ladrillo El ladrillo cederá Cederá, cederá Cederá, cederá El ladrillo cederá Bella dama Entonces usa mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Entonces usa mucho hierro, bella dama Todo el hierro cederá, cederá, cederá Todo el hierro cederá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae, el puente de Londres se cae, bella dama Hermanito Hermanito, hermanito, eres mi pilar, me proteges sin parar Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar, me proteges sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche, me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar, me proteges sin parar Me cuidas siempre, esté donde esté, también me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar, me proteges sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti Yo también estaré siempre para ti Yo también estaré siempre para ti Música Música Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Abre tu boca, ja, ja, ja Abre tu boca, ja Abre tu boca, ja, ja, ja Gracias. Gracias.